El ciego, sanado por Jesús, fue tomado de la mano y se le impuso saliva en los ojos para decirnos la cercanía de Jesús. Y le pregunta el Señor que si veía algo. Y mientras recobraba la vista, la fue recobrando poco a poco, veo hombres y los veo como árboles, pero caminando. Después fue sanado y distinguía todo con claridad. Nuestra vida de creyentes es así. Poco a poco vamos viendo mejor las realidades. Y mientras vemos la realidad, la palabra de Dios y el amor nos va llevando a una vida más activa, de compromiso y de solidaridad con los hermanos. Pero hay que acercarse, como Jesús se acercó. Y el Señor nos invita a dejarnos sorprender por los hermanos, sobre todo por los necesitados. Nos recuerda que la vida cristiana se basa en acciones concretas y no simplemente en decir cómo nosotros día a día, mis hermanos, vamos encarnando y haciendo realidad la palabra en nosotros mismos y en nuestros ambientes. ¡Gracias! ¡Gracias!